Es un reto muy importante, es un gran legado y que deja a Paola Castaño con más de 10 años aquí en la región de Antioquia. Es un reto y lo tomo con toda la mejor actitud, con el positivismo y con seguridad. Continuaremos con todo, con todo el apoyo, dando continuidad a la labor y a la buena gestión que ha hecho Paola Castaño aquí en Antioquia. Patricia, ¿cuántos vuelos tiene en este momento Copa Online desde Medellín, desde José María Córdoba? Actualmente tenemos seis vuelos directos Medellín-Panamá, con los cuales conectamos con todo Latinoamérica, con Sudamérica, Centroamérica, Caribe, con Estados Unidos y con el Canadá. Son 76 destinos en 31 países y los conectamos a través del hub de las Américas en Panamá. ¿La ocupación cómo sigue? La ocupación, continuamos creciendo, fortaleciéndonos con estos seis vuelos. Tenemos, como te comentaba, los tres vuelos en la mañana, los tres de la tarde y continuamos muy, muy positivos. Viene la temporada de la semana de receso y después empiezan las vacaciones. ¿Cómo están las demandas de reservas? Ha estado creciendo semana tras semana. Hemos tenido resultados muy positivos. Grupos, muchos, muchas personas están ya comenzando, quizás de pronto ante la expectativa de algún tema pues económico, han empezado ya a reactivarse y sabemos que con seguridad tendremos resultados muy positivos, tanto en la temporada alta como en la semana de receso. Patricia, muchos éxitos al frente de la gerencia de ventas de Medellín, Cali y Pereira de Copa Online. Muchísimas gracias.